Porque si se analiza el tema de España, vamos a llegar de qué es conservadurismo. Son los que se quedaron con el pensamiento franquista y no quieren cambiar, quieren mantener el statu quo. Aquí venían a decirnos que nosotros debíamos seguir el ejemplo de España, de la izquierda moderna de España. Y nosotros escuchábamos porque somos respetuosos, pero este es un proceso distinto completamente, porque sabíamos que eso no iba a tener buenos resultados, como sucedió. Entonces, se fue empoderando el conservadurismo, fue creciendo. Entonces, ya cuando está de nuevo ahí, bien plantado, porque pueden simular que son distintos, porque hay uno más franco o cínicos. O sea, yo soy de derecha y qué, yo estoy a favor del autoritarismo y qué, yo estoy con la política de Franco y qué. Y otros que lo piensan igual, pero no lo dicen, porque la doctrina que más caracteriza al conservadurismo, a la derecha, es la hipocresía. Pero al final son los mismos. Pero al final son los mismos. Gracias. Gracias por ver el video.